5 de las mejores verduras para tu perrito y tu gatito. Hoy tú vas a hablar de mis favoritas. Las verduras frescas son muy beneficiosas para la salud de tu perrito y de tu gatito, ya que tienen altos contenidos de fitoquímicos. Esos fitoquímicos, pigmentos naturales, son los que le dan la coloración a las verduras y estos también son antioxidantes, así que van a ayudar, salí tú, van a ayudar al efecto nocivo de los radicales libres. Además también tienen capacidad antiinflamatoria para ayudar a proteger todo el organismo de los efectos secundarios de la inflamación y adicionalmente también ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Jordis, tú vas a dejar hacer el video, nena. Vamos a colaborar por favor para hacer el video. Bueno, agregar verduras frescas en la alimentación de tu perrito y de tu gatito va a ser muy beneficioso para ellos porque además toda esa fibra va a ayudar como alimento para la microbiota. Recordemos que la microbiota siempre va a ser gran parte del sistema inmune de nuestro perrito y de nuestro gatito. Y adicionalmente también mantener la óptima salud del intestino. Los carnívoros silvestres obtienen fibra de plantas silvestres, de hierbas, de frutos silvestres, pues obviamente no se van a comer una zanahoria, no se van a comer un brócoli, claramente no. Pero sí obtienen esta fibra de estas hierbas y estos frutos silvestres y adicionalmente también obtienen de estos mismos nutrientes muy importantes que no los van a encontrar en las carnes, en los órganos ni en los huesos. La fibra es un elemento demasiado importante para el proceso digestivo y para obtener los nutrientes de los alimentos. Por ejemplo, los felinos silvestres, los grandes felinos que son carnívoros estrictos, ellos toman la fibra de la hierba predigerida que está en el tracto digestivo de sus presas. Por eso hoy quiero o quise preparar este video para todos ustedes para hablarles de este tema tan importante que son las verduras. Es una parte fundamental, demasiado importante de la alimentación de nuestros perritos y de nuestros gatitos por todo lo que aporta, no solamente la gran cantidad de fibra que es como la parte esencial, pero también aporta minerales, aporta vitaminas, aporta fitoquímicos, aporta betacarotenos, hay un montón de nutrientes, antioxidantes que va a ayudar en el proceso de no solamente digestivo, sino en la salud de nuestros perritos y nuestros gatitos. Escogí las 5 que para mi concepto son las mejores verduras. Realmente hay muchas verduras y todas, cada una con sus características. Hoy voy a las de 5, la favorita de mis gordos y las mías. La primera de todas, de las que más les encanta a los gordos, esta super poderosa verdura, el brócoli, te lo vas a comer crudo de arena, crudo mejor no, crudo mejor no. Tú, a ti te gusta de todas las formas, pero crudo mejor no. Y ahora te lo preparo, crudo mejor no. Ahora te lo preparo, mi amor. El brócoli, el brócoli es de las mejores verduras que existen. Realmente esto no nos debería faltar en la alimentación de nuestros perritos y de nuestros gaticos, pero los gatos realmente son un poquito diferentes en su especie porque es lo que a ellos les gusta y es lo que a ellos les quiera, quieran comer, pero si al gatico le llama la atención esto, démosle brócoli a nuestros gaticos porque realmente es muy bueno. El brócoli tiene un super poder por un componente que se llama el sulforano. Este sulforano es anticancerígeno y también ayuda a la eliminación de toxinas en el organismo. Este brócoli tiene propiedades antiinflamatorias y también tiene nutrientes muy valiosos como el potasio, como el calcio y como la vitamina C. Yo recomiendo que esta verdura la demos, no solamente esta partecita del arbolito, porque algunas personas siempre suelen dar solo esta partecita y desechan esto que es el tronco y esto guarda un montón de nutrientes que no podemos desperdiciar. Entonces mi recomendación siempre es dar el arbolito pero también parte del tronco. Esto no nos debería faltar. Y también recomiendo que lo demos semicocido. Lo que hacemos es procesarlo en una pica todo, hacer que quede completamente triturado, digamos en un punto, queda como un ripio, que quede así como un ripio, y pasarlo unos minuticos en agua hirviendo y ya está. Cuando pasamos este brócoli por unas cuchillas para que se trituren, activamos el sulforano. Recordemos que el sulforano es el componente más poderoso que hace que esto sea una superverdura. Otra forma de aprovechar este brócoli también puede ser al vapor. Algunas personas prefieren hacer las verduras al vapor y está súper bien. Si le vamos a hacer al vapor, recordemos siempre parte del arbolito, parte del tronquito y echas papilla, lo más papilla posible. Otra de las superverduras que no deberían faltar en la alimentación de nuestros perritos, a los gaticos no es que les guste mucho, pero a alguno que otro por ahí le puede gustar esta verdura, a los perros sí les encanta normalmente. Y a mí me parece de las mejores verduras que hay y es el pepino. Esto se llama normalmente pepino cohombro, pero también le dicen pepino de ensalada, pepino cumis. Este pepino tiene una característica que es muy ventajosa a nivel nutricional, digamos, o como aportante de nutrientes y beneficios en la alimentación y es que es muy, muy alta en agua. O sea, que va a ser una verdura que va a ayudar muchísimo a hidratar. Una pequeña pausa para ponerle esta... yo no sé cómo se llama esto, yo le digo peruchito, para poder controlar el tema del viento porque estamos en pleno agosto con tremendos vientos y... Bueno, a ver si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Listo. Seguimos. Esta verdura es calmante, depurativa, diurética y también ayuda a proteger la función del corazón porque contiene unos componentes que se llaman fitoesteroles y estos fitoesteroles, que son nutrientes protectores del sistema cardiovascular, están presentes sobre todo en la cáscara o en la piel o en la concha, como se le llama en algunos países. Así que el peor error que podemos cometer es quitarle la cáscara a este pepino. Siempre, siempre la vamos a dar con cáscara porque aquí es donde se concentra la mayor parte de los nutrientes. Además, estos fitoesteroles que están presentes en la cáscara de este pepino, en algunos estudios se ha mencionado y se ha demostrado que también tienen capacidad para ayudar a reducir el colesterol, para mantener los niveles de colesterol. Así que recuerden, siempre con cáscara. Yo recomiendo que el pepino con hombro, o pepino de ensalada, o pepino común, lo demos primero con la cáscara. Las semillitas tampoco tienen ningún problema, así que si las queremos dar a semillas no hay problema. Si las queremos quitar, pues ya es tema de gustos. Pero siempre recomiendo que la pasemos por un procesador de alimentos para que se vuelva una papillita, escurrirle todo el contenido de agua que tiene, aunque esto jamás se le alcanza a quitar el agua. Más que todo es como porque ese peso del agua no termine pesando más que el alimento que le vamos a dar. Entonces procesarlo, volver a una papilla, escurrirlo un poco y suministrarlo crudo. Y vean pues, vean pues. Otra de las súper verduras que también es de mis favoritas, a mí personalmente me gusta mucho, a los gordos también les encanta, y esto es otra súper verdura poderosa, la acelga. Esta acelga es un aporte bastante valioso de vitamina C, de vitamina K, de fibra, y además de muchos antioxidantes. Esta acelga, de lo que más destaca la acelga, es su altísimo contenido de hierro y su altísimo contenido de potasio. Así que un perrito que por ejemplo tiene anemia, la acelga es de las verduras preferidas de elección que debemos utilizar para perritos que están padeciendo esta alteración de salud. Ojo pues, esto es riquísimo de hierro, pero tiene que ser una partecita nada más de una dieta equilibrada. El hecho de que no tenga mucho hierro no quiere decir que pues para lo único que va a consumir iba a ayudar a un perrito con anemia, pero sí va a ser de mucho beneficio por su alto contenido de hierro. Y todo esto en conjunto hace que esto sea una súper verdura que va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Yo recomiendo que la utilicemos toda. El tallito, este tallito es delicioso. Y las hojas, toda completa, la lavamos muy bien y la hacemos pasadita por un poquitín de agua, la podemos dar. Yo prefiero pasarla por un procesador de alimentos para que quede este tallito bien, bien hecho, papilla. Y pues las hojas siempre fresquitas. Las hojitas la podemos dar también picaditas en trocitos demasiado, demasiado finos, puestecitos como un puñadito sobre su alimento. Pero en general siempre recomiendo pasadas por un poquito de agua y hechas papilla. Esto a los perritos normalmente les encanta. Y realmente es un gran, un gran lleno de, una verdura llenísima de muchos beneficios. Y esta es otra de mis favoritas, de mis favoritas y de los gordos. Recuerden que aquí les estoy hablando de las, para mí las mejores verduras y las que los gordos disfrutan mucho. A mí me encanta esta. En Colombia le decimos habichuelas, pero también se le dice en otros países vainitas, ejotes, judías verdes. Son demasiado, demasiado, demasiado buenas. Esta verdura lo que más aporta es vitamina C y vitamina K. Pero también aporta calcio, fósforo, magnesio, aporta hierro, aporta fibra. Esto realmente es de más, de las verduras más completas, esta, las habichuelas. Esta verdura, por dentro, tiene unos, como unos frijolitos, ¿cierto? Como unas semillitas y unas pepitas, pues, que tiene por dentro. Y realmente se tiene que usar toda, completica. Entonces, lo que hacemos es que, yo lo que hago es quitarle esas punticas, pues, de estos palitos, que son los que estaban pegados, pues, a la planta. Eso sí, quitémoslo. Eliminamos esta partecita. Y toda, toda, toda la verdura la lavamos, la picamos en trocitos, la echamos a un pica todo, la volvemos una papilla, lo más triturado posible, crudo. Y lo pasamos por agua hirviendo unos minuticos y listo. A disfrutarla. Además, también la podemos hacer al vapor. Como la queramos hacer, lo importante es que no la demos cruda. Lo hacemos un poquito por cocción para que esta fibra que tiene esta verdura se abra y se permita aprovechar toda. Y ya por último, para cerrar con broche de oro, otra de las super verduras que también a mi gordo. A mi gordo le encanta de todo. Ellos comen todas las verduras que se les suministren. Disfrutan mucho de su alimentación. Ellos comen verduras de variedad, comen carnes de variedad, comen... Ya su dieta es específica para ellos, pero la disfrutan mucho. Son muy felices y yo sé que los mantienen muy saludables. Entonces ya, la última verdura a las que les voy a hablar el día de hoy es esta. El apio. Hay personas que le dicen al apio perejil. Cierto, tal vez es por las hojitas. Lo conocen como perejil en algunos países. Pero aquí las hojitas no las utilizamos mucho. No son de mucho agrado para nuestros perritos. Yo personalmente no las utilizo mucho. Se puede utilizar para otras cosas, ya como, digamos, para preparar ciertos alimentos y darle más sabor o para ensaladas. Sí se puede utilizar. Pero normalmente me he encontrado con que las hojitas no le gustan mucho a los perritos. Entonces lo que vamos a aprovechar es el tallo. Entonces, muchas personas me han dicho, eso es perejil de tallo. Le dicen perejil de tallo, ¿cierto? Pero normalmente se conoce como apio o como celery. También le dicen celery. Es una super verdura llena de muy buena fibra y también tiene alto contenido de agua. Así que va a ser muy, muy hidratante. Uno de los nutrientes que más aporta el apio es vitamina C. Y recordemos que la vitamina C es fundamental para activar el sistema inmune de nuestros perritos y de nuestros gaticos. Además de todo el contenido de agua, la buena fibra que aporta esto. También tiene minerales, también tiene otras vitaminas. Y algo importante de este apio es que tiene una capacidad depurativa. Una capacidad de ayudar a eliminar toxinas del organismo que se van acumulando y van ocasionando alteraciones de salud. Yo recomiendo que este apio siempre lo demos hecho papilla. Aunque podemos utilizar, por ejemplo, una ramita, ¿cierto? Yo puedo poner a congelar toda esta ramita y se la doy a mis perritos para que jueguen con ella, para que se limpien los dientes, para que se diviertan. Pero eso que estamos haciendo ahí va a ser algo cognitivo, de apoyo cognitivo, para que la pasen bien disfrutando porque a muchos perritos les gusta comer. Ya sea congelada o así te desca todo el tallito e ir masticándolo. Pero eso no cuenta como desde la parte de vista, del punto de vista nutricional. O sea, es de... Una cosita que me ruego acá. Es de apoyo cognitivo, pero no nutricional. Cuando vamos a buscar un efecto nutricional para poder aprovechar todo lo que tiene este apio, es mejor pasarlo por un procesador de alimentos, volverlos una papilla, escurrirlo y darlo crudo. ¡Cómetelo pues! A nosotros nos encanta el apio. Así que ya saben, las verduras son parte esencial, muy importante en el aporte de nutrientes y es lo mejor que podemos hacer como parte de la dieta de nuestros perritos y de nuestros gaticos. Siempre recuerden que las verduras frescas van a apoyar, a fortalecer y a proteger la salud de nuestros perritos y nuestros gaticos. Y si les gustó este video, compártanlo para que lleguemos a más personas, mamás y papás de perritos y de gaticos, porque realmente les va a ser muy útil esa información.